Muchísimas gracias. Gracias a todos. Ahora se va a ir. Porque son la bolita del maestro de suerte. Musical del corazón de tanto di sol. A ver si nos salieron hasta acá, hacemos un coro extraño Y ahora, en nuestro caso, nuestros adióces Porque son la abriga de nuestras voces Música de corazones, de canto y sol En mi pasión, es un recuerdo, una bonita Mueve el amor, y así muere en tu herida Para el amor, no hay miseria, siempre afloran Porque jamás en el ocaso, lo que se quiere Porque jamás en el ocaso, lo que se ama Amor que no se muere y no se olvida Es amor, encantador, que merece Que florece, que florece y es amor Que ilumina y es dolor En mi pasión, es un recuerdo, una bonita Porque jamás en el ocaso, no hay miseria, siempre afloran Porque jamás en el ocaso, lo que se quiere Porque jamás en el ocaso, lo que se ama Muchísimas gracias, buenas noches Muchas gracias, muchas gracias Dios les falla, las bendigmas Gracias Vamos a ver, tenemos la simponica de Roja El maestro de la Cipollos Pox Bienvenido a Roja Muchísimas gracias a mis compañeros Hermosos de la Cipollos Pox